3, 2, 1, vamos. Buenas tardes, en estos momentos vamos a empezar con el tema de la comunicación. Mi nombre es Cristian Cruz y voy a ser el profesor del curso de comunicación. ¿Ok? Entonces arrancamos con la primera explicación del primer tema del balotario para la UNSAC y también para la UNIC, en general para cualquier universidad porque siempre se da esto en todas las universidades. Muy bien, entonces la comunicación, para empezar, es todo proceso, fenómeno o hecho en el cual se intercambia, ¿qué cosa? Se intercambia algo muy importante. Se intercambia información. Es el proceso, acto, fenómeno o hecho mediante el cual los seres intercambian información. Así de simple, no hay otra definición más compleja. Hay que simplificarlo y es un proceso de intercambio de información. Ahora, la comunicación no es exclusivamente del ser humano. Bueno, la comunicación también se da de dos maneras, humana y la comunicación no humana. La comunicación humana, que es la que usamos nosotros, tiene ciertas características frente a la animalita, frente a la de los animalitos o también plantas, ojos, seres vivos. La no humana implica también algunas plantas. Pero, profe, ¿cómo las plantas se comunican si no tienen boca, no tienen gestos? Ya lo vamos a ver. La comunicación humana, para empezar, es racional. O sea, usa la mente, la inteligencia. Usa elementos más complejos. O sea, hay que pensar, hay que elaborar signos, hasta inventamos cruces, letras, entonces es más común. Es racional y, por ende, por ser racional y usar la mente, es más compleja. Se basa en palabras, se basa en gestos, colores, señas, signos, ¿no? Y, por último, justo como lo estaba diciendo, la comunicación humana utiliza unos elementos fundamentales para el intercambio de información, llamados signos, que son creados deliberadamente, hechos a propósito por el ser humano. Son parte de la cultura humana la creación de signos. La comunicación no humana, por su parte, es instintiva. ¿Qué quiere decir que el animalito se va a comunicar porque tiene alguna necesidad o algún fin, no? Necesita lograr, este, satisfacer algo, una necesidad, comer, qué sé yo, sobrevivir, no? Entonces, es instintiva. Es básica debido a que no hay un uso de signos o un sistema complejo como la comunicación humana. Se basa en gruñidos, maullidos o se basa en, qué sé yo, en movimientos de cola, ¿no? Son más simples, son más básicos los animalitos. Y, profe, ¿y las plantas se comunican? Sí se comunican. ¿Y cómo se comunican? Pues, a veces, cambiando de color, ¿no? Cuando hay estaciones. O, por ejemplo, también se da en el caso de que una plantita, cuando está a falta de nutrientes, empieza a tener mala calidad. Y eso ya te está comunicando. Te está diciendo que la plantita necesita mejores nutrientes o que, de lo contrario, va a morir, ¿no? Entonces, hasta acá sería la definición de comunicación. Entonces, la comunicación es un proceso de intercambio, de información entre seres vivientes, ¿no? Se da de dos tipos, humana y no humana, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Una vez entendido esto, pasemos al proceso comunicativo. El proceso comunicativo es un proceso que consta de cinco partes. La primera parte es la elaboración del mensaje. Estamos hablando ya en este caso, acá, a partir de acá, estamos hablando de la comunicación humana ya. El proceso comunicativo es el proceso de... Empieza en el proceso de elaboración del mensaje, número uno. También se le llama al proceso de elaboración del mensaje, se le conoce como codificación. Codificación. ¿Y qué cosa es codificación, profe? En mi mente, yo lo elaboro, lo creo, lo armo el mensaje. Esta fase todavía en esta partecita nosotros lo tenemos en nuestra cabeza. Luego viene la fase de transmisión del mensaje. ¿Qué quiere decir esta parte? Es cuando yo, por algún medio, ya sea el aparato fonador, o ya sea, por ejemplo, las manos, o algún sistema de signos, envío el mensaje. ¿No? Lo transmito a través de mi cuerpo. ¿Cuál es la fase de circulación? La fase de circulación tiene que ver con un elemento llamado canal. Es cuando el mensaje ya es enviado y se deposita en el medio físico. ¿Ya? Entonces, acá le vamos a poner canal. ¿No? Muy bien. Entonces, acá va a ir canal. Entonces, cuando está en circulación el mensaje dentro de la comunicación, quiere decir que está en el medio físico. Profesor, ¿y qué medios físicos puede haber? Por ejemplo, en estos momentos, el aire o las ondas sonoras que hacen llegar a ti el mensaje. Otro caso, por ejemplo, es en una llamada, la señal telefónica que está llegando. O en caso de que estamos chateando o zapeando, sería el internet. Entonces, hay diferentes medios, canales, que nos permiten circular el mensaje. La fase de recepción es cuando el mensaje pasa del emisor al receptor y llega a esto. ¿No? Entonces, se recepciona. Y la última parte se da cuando... O sea, se puede recepcionar, pero no interpretar siempre. La última parte es la de interpretación del mensaje. Cuando el mensaje es entendido, es captado, ¿no? Es decodificado, ¿no? Entonces, acá sería llamarle decodificación. Es la fase de codificación. Muy bien. Esta es la última parte del proceso comunicativo, en el cual nace desde la elaboración, que es un proceso mental, hasta la decodificación, que es otro proceso mental, en el que del punto A ha llegado al punto B, efectivamente, la comunicación. Ahora vamos a seguir con la tercera parte, que se llama las fases de la comunicación. La primera, la primera, llamada fase psíquica o mental, ¿no? Que consiste en un proceso que va a ocurrir solamente en el cerebro. ¿Y cuáles son estos dos? Estos dos se dan, son, acá. La codificación, justamente, como ya habíamos hablado, la codificación, que es la creación del mensaje, y luego se da la decodificación. Decodificación. O sea, la codificación es el proceso mental de crear el mensaje, y la decodificación es el proceso mental de interpretar el mensaje. Estos dos ocurren en la cabeza. Tú elaboras tu mensaje en la cabeza, y lo decodificas, lo interpretas también con la cabeza. Para la codificación, la fase de decodificación es propia del emisor. Y la decodificación es propia del receptor. ¿Ya? Eso es. Emisor, receptor. El emisor codifica, es decir, elabora o crea el mensaje, y el receptor lo decodifica o interpreta el mensaje. Esa es la fase psíquica. Así de facilito eso. Y de esas cosas vienen preguntas. En el examen de admisión. Fase fisiológica. La fase fisiológica es la fase donde se usa la anatomía, el cuerpo, la fisiología. Entonces hacemos uso de nuestro cuerpo, y principalmente utilizamos dos elementos importantes para la fase fisiológica. En los seres humanos, en la comunicación humana. ¿Cuáles son estos elementos fisiológicos que utilizamos mayormente? Uno es el aparato auditivo. Uno es el aparato auditivo. Aparato auditivo. Y el otro es el aparato fonador. Aparato fonador. Estos nos permiten principalmente comunicarnos, enviar mensaje y recibir mensaje. ¿No? Nos permiten que el del punto A de la persona que quiere comunicar, llega al punto B. Ojo, no son los únicos elementos corporales para comunicar, porque existe la vista, existen las manos, existen diferentes elementos, ¿no? Pero son los más usados, porque nosotros los seres humanos nos comunicamos más mediante el habla, de una manera oral, ¿no? Entonces estos son los elementos que la UNSAG, la UNIJ y otras universidades consideran que son las fases de la comunicación. Vamos con la tercera y última fase. La fase psíquica. ¿En qué consiste la fase psíquica? No, perdón, la fase física. ¿En qué consiste la fase física? La fase psíquica es cuando el mensaje del emisor va a ponerse en un medio físico, o sea, se va a depositar o se va a colocar en un medio físico para que sea transportado medio físico, ¿no? También llamado canal. Entonces, como ya les había referido, el canal puede ser de múltiples maneras. Puede ser, por ejemplo, un medio físico que nos ayude a transportar el mensaje, la luz, por ejemplo, cuando hay imágenes, ¿no? En otro caso, por ejemplo, un medio físico, un canal, puede ser un papel. Un canal puede ser las ondas sonoras, que es la más común, ¿no? Y hay múltiples formas de canal. O sea, esta fase es cuando el mensaje se ha puesto en el canal y del canal va de emisor a receptor. Listo. Entonces, hasta acá hemos visto las fases de la comunicación. Por último, y no menos importante, vamos a ver los elementos de la comunicación. Que para empezar, son siete elementos de la comunicación que se consideran, según el CEPRU, el UNSAG y el UNIGI y todos los temarios, para nuestras universidades de la zona, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver el primer elemento, que es el emisor. Acá sí pueden ver a este muchacho. Vamos a tomarle que él es el emisor, ¿no? Y esta muchachita tan guapa es el receptor. Entonces, ¿qué vendría a ser el emisor? El emisor vendría a ser aquel que codifica, o sea, crea, elabora el mensaje y cumple una segunda función. ¿Qué hace? Lo transmite este mensaje. A través de su cuerpito, ¿no? Usando la boca, qué sé yo, gestos, miradas, guiños, colores. Entonces, el emisor es quien codifica y transmite el mensaje. Cumple dos funciones. Ah, ya, entonces este muchacho, por ejemplo, acá está transmitiendo un mensaje a la muchacha. El segundo elemento, llamado receptor, ya también es. Cumple dos funciones el receptor. Recepciona, ¿no? O sea, le llega el mensaje, ponte a su oreja, o lo puede ver. Y no solamente eso, sino también va a decodificar. ¿Qué cosa era decodificación? Era interpretación de mensaje. Ah, entonces la comunicación nace de un proceso mental de codificar y termina en otro proceso mental de decodificar, ¿no? A través de elementos, ¿no? Corporales o físicos que usan los interlocutores. Así se llama a los miembros que participan en el proceso comunicativo. Interlocutores. Muy bien. ¿Qué cosa es el mensaje? El mensaje se entiende como la información, ¿no? Información codificada. La información codificada por el emisor para que llegue al receptor. Entonces, información debidamente codificada es la definición de mensaje. Así de facilita. Eso nada más es el mensaje. Emisor quiere transmitir, comunicar, decir algo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que su mensaje, su sentimiento, todo. No va a tener que codificar. Y va a hacerlo, va a enviar un mensaje en una información codificada para que ella lo interprete. Ahora, vayamos al tema del código. ¿Qué cosa es el código? El código suele ser el sistema de signos que utilizamos para comunicarnos. Sistema de signos para comunicar. El código puede ser de dos tipos, ¿no? El código puede ser de dos tipos. Puede ser lingüístico, es decir, usando palabritas. O puede ser no lingüístico. Cuando no usas palabras, usas gestos, colores, símbolos, señas. Entonces, el código puede ser lingüístico o no lingüístico. En este caso, ¿qué tipo de código creen que se da acá? ¿Lingüístico o no lingüístico? Pues acá se está dando muy claramente un código lingüístico que está usando palabras. El código entonces sería lingüístico, ¿no? Y encima, como es lingüístico, corresponde a un idioma. Y adivinen qué idioma es? Nonintaquempi. Es un idioma de la zona, me parece, si mal, no me olvido, es matziquenga, ¿no? Allá, nonintaquempi. ¿Qué querrá decir? Este muchacho está enamorado de ella y le dice te amo en idioma matziquenga, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el código, el sistema de signos que utiliza. Entonces, profesor, si me preguntan cuál es el código, respondes así, lingüístico, el propio del machiguenga, ¿no? Y si me preguntan, si viene un código no lingüístico, solamente mencionas no lingüístico y el estilo que sea kinésico, proxémico, cromático. Listo. Ahora, vamos a ver el referente. El referente es un tema muy facilito. El referente solamente no es nada más ni nada menos que el tema aludido en el mensaje. Ah, tema aludido. Para captar el referente, nosotros vamos a hacer una pregunta muy fácil. ¿De qué se trata la comunicación? O sea, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, en este caso, el referente es el amor, el referente son los sentimientos, ¿no? Estamos hablando, ¿qué tema? Amor, sentimientos, ¿no? De un chico hacia un chico, ese es el referente, los sentimientos. Ahora, la circunstancia vienen a ser los factores relacionados al tiempo, según dicen, y lugar donde se va a dar la comunicación. Tiempo y lugar. Entonces, por ejemplo, en este proceso comunicativo, ¿qué fecha es ahora? Veinti, veinticuatro, ¿no? Veinticuatro de junio. Y ese, por ejemplo, es veinticuatro de junio. Este chico le está diciendo el veinticuatro de junio. ¿Dónde? Ponte que sea en la plaza de armas de Charati, ¿no? Entonces, el tiempo y el lugar van a ser la circunstancia. ¿Está bien? Ahora, existen otros elementos dentro de la circunstancia llamados factores extralingüísticos. Factores extralingüísticos. ¿Qué cosa pueden ser los factores extralingüísticos? Pueden ser elementos como, por ejemplo, el clima, los sentimientos de las personas, qué sé yo, el mal humor, la enfermedad de la persona. Factores que van más allá del proceso comunicativo. Esos son factores extralingüísticos. Muy bien. Y para terminar esta parte, vamos a ver el canal. ¿Cómo habíamos definido al canal? Ya lo habíamos definido antes. Ya habíamos dicho que era un medio físico. Y acá le vamos a poner medio físico que transporta el mensaje. Así lo vamos a graficar al mensaje. Medio físico que transporta el mensaje. O sea, por ejemplo, un canal. Puede ser, la pizarra es un canal, ¿no? En este, acá estoy depositando la información y de acá lo estás recogiendo, la información. ¿Qué otro puede ser? Un papel. Puede ser la señal telefónica que hace que el mensaje vaya del punto A al punto B. El internet, que es el medio que hace que viaje el mensaje y llegue del punto A al punto B. Por ejemplo, si yo estoy escuchando radio, las ondas gercianas serían el canal. Ahora, existen dos tipos de canales. El canal artificial y el canal natural. El canal artificial es aquel creado por el hombre, ¿no? Cualquier canal que sea creado por el hombre, ¿no? A ver, profe, ¿qué tipos de canales artificiales puede haber? Puede haber, por ejemplo, un tipo de canal artificial, señal telefónica, papel, el propio papel, otro tipo de canal artificial podría ser este, qué sé yo, la señal telefónica, no, perdón, la señal de televisor. Esos son canales medios que permiten que la comunicación fluya, vaya de un punto A a un punto B. Y un canal natural es algo no modificado por el hombre. Por ejemplo, las ondas sonoras o la luz, ¿no? No modificado por el hombre. Como les decía, las ondas sonoras, la luz, son canales propios de la comunicación. Entonces, hemos acabado de evaluar y analizar la primera parte del tema de la comunicación, que suele ser un poco más profundo, o sea, va a tener más elementos, y lo vamos a ver en otras clases, pero esta es la primera parte, y creo que una de las partes más importantes y que siempre están en la admisión, los elementos de la comunicación, fases, proceso comunicativo y la definición. Entonces, eso vendría a ser la comunicación. Muchas gracias.